¿Dónde quedó el otro? Los complejos industriales. Traje su té verde, señor presidente. ¿No le pedió un café? Ya bebió mucho café hoy, y demasiado café no es bueno. Bella, ayúdame. Creo que no entiendo del todo estas cifras. Es la nómina del personal presidencial. ¿200 millones? Vasily Petrovich, lamento interrumpirte, pero tienes una reunión dentro de media hora. Sí, lo recuerdo. Yuri, dime algo. ¿Sabías que la nómina anual del personal es de 200 millones? Pero no es anual, es mensual. Pero eso es bueno. El parlamento y el gabinete gastan el doble de eso. Aunque a los doctores y profesores no les han pagado en dos noces. Déficit de presupuesto y una crisis. Les pagan el 25%. Nos esforzamos para ayudar a la gente. Y los precios suben. La tesorería está sufriendo para que alcance. Muy bien. ¿De cuánto es la deuda ahora? Es una situación crítica. 500 millones. Pagaremos, Vasily Petrovich, dentro de una semana o un mes, pero se nos hace tarde. De acuerdo. Ya hay que irnos. Ya, tenemos que irnos. ¿Qué es esta cosa? El planeta Tierra. También fue hecho a mano. ¿Quién hizo esto? Dios. Vasily Petrovich, ¿qué te parece la oficina? ¿Te gusta lo que hay o agregarías algo más? La verdad, preferiría quitar todo esto. ¿Por qué? Mis padres me criaron con diferentes principios. Con cuidado, cuidado. Rápido. Que no se raspen los marcos. De acuerdo, sigan. Hola. Sí, lo siento, cariátides. Espera, cariño. ¿Qué son cariátides? Estatuas femeninas que hacían los antiguos griegos. Eh, olvida las cariátides. No. Eh, ¿qué? ¿Son doradas? Pues obviamente envíenlas. ¿Qué te parece? ¿No crees que es hermoso, cariño? Es hermoso. Tal vez tenías razón, Petia. Tal vez la tenía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es su opinión acerca de reducir al personal del gobierno? Sí, claro que sobra gente aquí. ¿Cómo jugar cuando Roma está ardiendo? Claro, de acuerdo. Yo sugiero 10%. Claro, despedimos al 10% y a trabajar. No, no, el 10% se queda. El 90% es el que se irá. ¿Te gustaría un helado? ¿Está a la vuelta? Entonces hay justicia en la vida después de todo. ¿Decidiste repasar lo que sabes de geografía? Ah, voy a viajar y voy a marcar cada destino que visite con una bebida nacional de ese país. Felicidades por haber visitado Irlanda de una vez. Eso nada más fue una prueba. Solo fueron un par de tragos. Tu siguiente parada va a ser este escocés. Claro, ya, por favor, relájate. Seguro que pueden venir. Habrá una parrillada parte del karaoke. ¿A qué te refieres? Ahí tienen todo. Y tienes que asegurarte de traer a Ana y a Marina también. Y, ¿sí sabes qué? A ella hay que llevarla también que respira aire fresco. Si quieres, tráelos a todos ellos. Hay 144 hectáreas de patos, lagos. Oye, te llamo después. Y solo salí para pintar mis uñas. ¿Qué pasó? Queríamos redecorar un poco. Ay, por favor. ¡Qué locura! Seguro Gaddafi soñaba con tener algo así. Oye, oye, al menos ahora no nos sentiremos avergonzados cuando invitemos a la gente aquí. Y escuché que invitaste a tus amigas. Sí, pero yo no las invité a este basurero. ¿Entonces a dónde? Mamá, claro. ¡Calme, Sigori! No podemos dejar a Vasily solo, ¿o sí? Al final somos familia. Estaremos con él. No puedo creerlo. ¿Cómo es que pudimos haber metido la pata? ¿Cómo se nos olvidó el mesigori? Ay, ustedes meten la pata en todo. ¿Y ahora qué hacemos con toda esta basura? Clásico de ustedes. Podemos despedir al 90%. Podemos despedirlos a todos, pero si lo hacemos, ¿quién va a trabajar? Yuri, como si alguien trabajara. ¿Para qué necesitan a los masajistas, psicólogos, motivadores? No lo entiendo. ¿Viste las estadísticas? En el 92 había 69 mil personas trabajando en el gobierno. Lo sé, porque yo era una de ellas. Ya hay cinco veces más. Lo sé, yo sigo siendo uno de ellos. Claro, 380 mil burócratas. Pero sí necesitas tener asesores. Mis asesores son una cosa. Que ellos tengan asesores es diferente. O asistentes para los asesores. La ironía es que mientras más asistentes tenemos en el país, más asistencia necesita nuestro país. Bien dicho. Creo que lo puedo utilizar en mi página de Facebook. Tú te burlas, pero yo sí hablo en serio. Básicamente es como el proverbio ucraniano que dice, de dos ucranianos, tres oficiales. Oye, Vasily Petrovich, no podemos pasar una hora aquí. No lo haremos. Falta una calle. Caminemos. ¡Oh! ¿Quién va ahí? Deberíamos ser. Pero no. Es Igor Nikolaevich, ministro de finanzas. ¿Y por qué tanta prisa? Porque quiere verte. Evgeny Nikolaevich, ministro de justicia. ¿Y quién es él? Si no me equivoco, Valery Dimitrich. ¿Valerie Dimitrich es el ministro de educación? No estoy de acuerdo. Una cosa es el presidente, pero otra cosa es un ministro. Yo lo investigo. Me parece bien. ¿Y ese quién es? La esposa del ministro de economía. ¿Ella también irá a verme? No, a una cita con su estilista. Nada cambiará en este país. Si de mí dependiera, no esperaría a este payaso. Y me iría de aquí. Adelante, Vasily. Gracias. Por favor, siéntate, Vasily Petrovich. Perdón, por favor, siéntate. No, no me molesta estar parado. Te sientas en mi silla hoy y tal vez luego me sienta en la tuya. Vasily Petrovich, permíteme presentarte y en presencia del honorable y, de hecho, también diría que muy fructífero, poder ejecutivo. Igor Mikhailovich, ministro de finanzas, doctor en economía y también presidente mérito del Instituto de Innovación Financiera. Ladrón, estafador y un alcohólico. Vasily, viste las escandalosas fotos. Dmitry Leonidovich, ministro de salud, reconocido doctor de Ucrania, profesor. Un bastardo, cínico y ambicioso. Usó el dinero de las medicinas de los niños para comprarse una isla. Vasily, incluso leíste la historia en el periódico. Sí, todo un placer. Valery Dimitrych, ministro de educación, él es el autor de varias técnicas de enseñanza, recibió la orden de Jaroslav el Sabio. Un idiota, arrogante, sin vergüenza. Los niños no tenían libros en la escuela. Mientras hizo una fiesta de cumpleaños, con langostas, láseres y fuegos artificiales, Madonna cantó en la fiesta. Es un placer. Vasily, ¿qué podría tener de bueno? Lo único bueno aquí sería alinearlos frente a un pelotón de fusilamiento. Sería lo más fácil de hacer. Sí, claro, solo eres un profesor. Anda, háblales y enséñales cosas buenas. Tienes agallas de un profesor de educación física. No son mis agallas. Soy presidente, no un tirano. Y debo resolver las cosas yo mismo. Y no puedo mandarlos a Siberia. No puedes. Debes hacerlo, Vasily. Échale un vistazo a todos estos payasos. Responde esto. ¿En serio crees que todas estas personas pueden cambiar? Lo que en serio los hará cambiar es una estaca de madera. O una bala de plata también. Todas estas personas deberían ser ejecutadas o colgadas. Es tu elección. Eres el presidente. Te nagallas, Vasily. Estuviste esperando por este momento durante toda tu vida. Vamos, tienes que hacer algo por lo menos. Dile a estos inútiles lo que piensas. Hazlo, Vasily. ¿Por qué te quedas callado? El silencio es perseguir una disputa con otros medios. Tus palabras, por cierto. Y mis otras palabras fueron que cualquier persona que resienta la injusticia será mi camarada. Tienes que volverte más cruel. ¡La patria! ¡O la muerte! Todos sus demás méritos lo preceden. Sergey Pavlovich, ministro de Infraestructura. Perfecto. Todos estamos ansiosos por trabajar contigo y, como muestra de nuestro respeto, te presentamos este mazo del comandante. Sí. Gracias. Tiene la palabra, señor presidente. Eh, sí. Siendo sincero, me sorprende su indiferencia y cinismo. Mientras el país trata de sobrevivir con un gran nivel de pobreza, ustedes bloquean el tráfico en el centro mientras transitan con sus costosas limusinas y solo para llegar a tiempo aquí. El costo de cada auto de esos podría pagarle la cirugía a un pensionado, construir una escuela también, lugares para que hagan deportes, la siguiente generación de niños y que no se degraden en la miseria. Solo viven para ustedes. Sus traseros están muertos de estar tanto tiempo sentados. ¿Te limpias la ceja? ¿Estás sudando? ¿Nervioso? ¿Seguro esperaban a otro vacilino? ¿Un mazo con gemas? No saben cuánto me gustaría pegarles con este mazo. ¿Usted es el ministro de salud? ¿Por qué no nos cuida? ¿Usted es el ministro de educación? ¿Y qué tal les va? ¿En dónde estudian sus hijos? En el extranjero. Qué pena, ustedes ni siquiera saben leer las horas del reloj. ¿Te sudan los dedos? ¿Te gustan los sobornos? Ni siquiera tienes vergüenza. Que seas una mujer no me detendrá. ¿Acaso tienen un poco de humanidad? ¿Tan solo alguno de ustedes? ¿O son unos imbéciles incurables? No les importa nada más que ustedes y sus familias. Toda su inmundicia los carcome por dentro sin parar. ¿Y usted? Un hombre viejo con canas. Solo mires en el espejo. ¿Quiere que alguien lo recuerde? ¿O le gustaría que lo olviden, incluso su propia familia y nietos? Engreídos, comiendo langostas y ostras, mientras muchos padres de familia no pueden comprar ni un par de zapatos para sus niños. Y también solo quiero que me digan una cosa más. ¿De quién es la esposa que va al estilista en una limusina? Vasily Petrovich, ¿te sientes bien? La palabra es tuya, Petrovich. Tiene la palabra, señor presidente. Solo estaba pensando qué decir. Bueno, ah, ah. Solo puedo decir que estoy muy emocionado por volverme parte de esta competente comunidad. Todo está bien. Parte de esta comunidad tan competente de profesionales. Y estoy seguro de que todos juntos podremos revivir la economía de Ucrania. ¡Ya estamos trabajando en eso! Vasily Petrovich, muy bien, mi amigo. Este es el refractario del presidente. Aquí solía comer. Esa es su taza de té favorita. Esta es la sala del presidente. Esa es la mamá del presidente. Petrovich, usted siga concentrado. Pasillo espacioso, techos muy altos, buenos vecinos. Ah, aquí tenemos la habitación del presidente. Es bastante grande y espaciosa. Ese es el baño. Digo, el tocador. Puede verlo. Acabamos de poner nuevos azulejos. ¿Tú qué tal? La hermana del presidente. Es una gran persona. No como el papá del presidente. Es broma. Bueno, ya vi toda la casa y no espero problemas con los clientes. Además, el lugar es simbólico. ¡Claro que lo es! Traeré a otra persona para mostrarle el lugar. Yo le llamo. Hasta luego. Papá, ¿para qué es todo eso? Me refiero a esas excursiones. Y a la gente extraña viniendo. ¿No lo entiendes? Un centavo extra nunca está de más. De acuerdo. La familia del presidente está disfrutando que él sea parte del gobierno. Toma. Bueno, mientras Vasily es presidente. Exacto. La palabra clave es mientras. Toca madera. ¿Es madera? Ser eso. Solo te quiero dar un pequeño consejo. Los diputados están trabajando bajo mucha presión. El edificio es pequeño. Y algo de fricción es inevitable. Hay algo de estrés. De momento, los diputados están un poco tensos por todo eso. También estoy tenso. Pero creo que lo voy a lograr controlar. Ojalá. Estimados miembros del parlamento. Les pido a todos, por favor, que se calmen. Por favor, todos cálmense y tomen sus asientos. Estimados diputados, tenemos al presidente acompañándonos el día de hoy. Estimados diputados, el presidente ya está frente a ustedes. Estimados diputados. No hay forma de que logres pasar esa ley. Estimados, queridos diputados. Oigan, ¡Putin fue derrocado! Es una broma. Pero no había otra forma de detenerlos. ¿Podrían tomar asiento, por favor, estimados diputados? Lo siento. La ensalada rusa. Gracias, Yuri Ivanovich. Hola de nuevo. Estaba ansioso por conocerlos a todos. Y no sabía por dónde empezar. Supongo que debería empezar por el principio. Con democracia. Ustedes sirven a la nación y seguro deberían saber qué es la democracia. Francamente, la palabra se malinterpreta mucho, de varias formas. Pero en griego, democracia significa el poder de servir a la gente. Demos y kratos. Personas y poder. No es kratodemia. ¿Me entienden? Porque no es el poder sobre las personas. Pero tenemos democracia, ¿cierto? O eso creo, porque los he visto hablar mucho de eso en televisión. Suena como si el poder en serio fuera de las personas. Y a la vez, las personas de este país me contratan a mí y a ustedes para el trabajo. Pero también me gustaría preguntarles que, si ese fuera el caso, ¿por qué a alguien como yo, con un salario de profesor, no le alcanza para rentar un apartamento pequeño en Kiev, mientras ustedes, mis subordinados, están viviendo en villas muy costosas? ¿No creen que es algo muy extraño? ¿O soy solo yo el que ve esa inconsistencia? Es normal para todos. Y díganme, ¿quién de ustedes ha visto alguna vez a los servidores viviendo mejor que sus maestros? O tal vez me perdí de alguna cosa y están sirviendo al maestro equivocado, en vez de servir a su nación. Están sirviendo a los oligarcas. O ustedes no quieren hacer al menos una cosa buena por su país. O ustedes creen que aceptarán su tarjeta de crédito en la tumba. ¿Acaso creen que eso sucederá? Servidores de la Nación, con mi autoridad para iniciativas legislativas, quiero hacer una moción para modificar la ley del servicio civil. Primero, tenemos que deshacernos de las limusinas, recreaciones y mansiones. Segundo, reducir el enorme personal y remover a los asesores innecesarios. Tercero, mi recomendación sería reubicar a los siguientes organismos, el parlamento, el gabinete de ministros y al personal presidencial a un solo edificio en el centro de exhibiciones. Y que, por cierto, nos ayudaría a reducir el tráfico en el centro causado por todos sus compañeros. Disculpe. ¿Sí? ¿Qué pasará con los edificios? Son los mejores del país. Se usarán para... ¡Los niños! De hecho, ¿por qué no? Las mejores cosas serán para los niños. Perfecto. Pueden seguir peleando entre ustedes, ya que les importa tanto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que, en vez de servirle a toda la nación, los diputados le sirven a los oligarcas solamente. Es un poco ofensivo. ¿No somos de la nación? Lo que me preocupa es la retórica de Goloborodko. Me temo que todos terminaremos abandonando el país dentro de poco tiempo. Sí, claro. Parece que hay un vuelo en una hora. Porque ustedes creen que Vasily va a detenernos. ¿Y saben una cosa, caballeros? Parece que Goloborodko tiene muchos principios. Bueno, todo es diversión. Pero seguro tendremos que hacer algo, ¿cierto? Por supuesto que lo haremos. Nuestra gente hará que entre la razón en la cabeza de Vasily. Bueno, ¿qué le parece? Sentémonos. Los muebles y las pinturas podríamos dejarlos. Úsenlos. Me parece un poco caro, pero está perfecto. Pero eso no me importa a mí. Lo que me importa es el aura energética, ya que un gran hombre vivió... Muchas gracias. Me refiero a su hijo. Muchas gracias por mi hijo. Estoy seguro que en este apartamento voy a crear un best-seller. ¿Best-seller? Por cierto, no me había presentado. Ian Davido. Soy escritor. No lo conozco. ¿En serio? Con las dos partes de acuerdo. Sugiero que procedamos a firmar. Ah, ratificación. Buenas tardes. Presidente. Papá, ¿podemos hablar a solas un minuto? Por favor, discúlpenos. Sí, ya volvemos. Muchas gracias. ¿Quiénes son estos señores? Y también, ¿qué hacen esas pinturas aquí? Cálmate. Esto se quedará con los inquilinos. ¿De qué inquilinos hablas? Rentaré el apartamento. Y los pagos de la renta van a ser para comprar combustible para llevarte desde Mesigori hasta el trabajo. Y así, nadie te podrá reprochar que usas fondos públicos para tu camioneta. ¿Qué camioneta? La Audi. ¿De qué estás hablando? ¿De qué Mesigori? ¡Qué gracioso! Hijo, ¿acaso no hay muchas Mesigoris? ¿Acaso te volviste loco? No nos mudaremos a la Mesigori. No. ¿Está terminada? Además, qué incómodo por estas personas que vinieron. Ellos ya se iban. Lamento decirles que todo esto ha sido un malentendido. El apartamento no está disponible para rentar. En verdad lo lamento. Hasta luego. Yo... Ian David Dove lo he leído. Hasta luego. ¿Cuándo terminemos de remodelar el Mesigori? ¡Los invitamos a tomar algo! ¡Papá! ¿Hijo? No, señoritas. ¿Qué tal, Basil? ¡Papá, papá! Mira, lo que tenemos aquí son... ¡Cariátides! ¡Cariátides! Sofá, sillas de piel, pinturas, lámina de... ¿cómo era? Era de oro. ¡De oro! ¡Vasile! ¡Pantalla de plasma! ¡Delgada como una espada! Papá, ¿quién le está pagando? ¿Es un chiste? Paga el presupuesto público. Saliste en la televisión. Nuestro proveedor. Sveta, mamá. Escuchen, no me hagan repetir dos veces, ¿sí? Sí, sí, sí. Un ciudadano normal que los eligió tiene que ahorrar durante años para salir de vacaciones durante una semana a Kirillovka, pero al mismo tiempo, esos ciudadanos pagan por sus viajes mensuales a Goa. Y a ustedes no les parece malo que puedan hacerse un sándwich de caviar en la cafetería del parlamento por 12 krivnas, mientras que un pensionado les ruega por dinero para comprar un litro de leche. Cierto, Vasile. Querido servidor de la nación. Si eso es genial, entonces tendrán que devolver todas estas cosas, papá. ¿Y la camioneta? También tendrán que devolverla. ¿Y el bar? Primero el bar, papá. Y solo diré esto una vez. Odio decirlo, pero en serio van a tener que recordar esto. Si alguna persona abrió la boca además porque me volví presidente... No, no, no. ¿Qué dices, Vasile? Tienes que relajarte, Vasile. Con alguien como tú. Nadie abre demasiado la boca. Papá, ya basta. Es suficiente. Perdónalo. Nada de papá. Nada de papá. Te pedimos demasiado. Es cierto. ¿No crees que ya hemos sufrido lo suficiente? Aquí tenemos una fortuna solo para vivir como personas normales. Hay 45 millones que son normales. ¿Y tú qué tienes de especial? Cuéntanos. Que somos familia. Exacto, familia. He estado en guerra contra esos duendes. Mientras en mi familia pasa lo mismo. Qué vergüenza. En verdad lo lamentamos tanto. Que no somos suficiente. Y que tú eres todo un santo. ¿Cómo para hacerte una estatua, Vasile? ¿Cuál es el apellido de tu padre? Petrovich. Petrovich. ¡Ah, qué insolente eres! ¡Papá! ¡Vacile! ¡Vacile! ¡Ya cálmate! ¡Cariño, no te vayas! ¡Cariño, no te vayas! ¡Cariño, no te vayas! ¡Vacile! ¡Cariño, no te vayas! 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 ¡Suscríbete al canal!